Ya tiene 17 esfuerzos, ¿qué balance puede hacer de esta semana de tanta práctica? Bien, venimos sumando, buenas tardes, venimos sumando trabajo, acumulando trabajo, hoy hicimos una, entre comillas, práctica formal de fútbol, se puede cargar mucho, estamos tratando de adaptar de a poco a los jugadores que se fueron sumando, pero venimos bien en el armado grupo y lógicamente tratando de poder afinar todo lo que es lo táctico lo antes posible a través de tantos jugadores. Profesor, prácticamente dos jugadores por puesto tienen, me imagino que San Martín ya estaba medio para retirarse del mercado, más allá de que todavía es temprano para sacar la conjetura, ¿cómo lo ve y cómo cree que puede quedar a funcionar el grupo y el equipo que tiene? ¿Está conforme? Sí, sí, siempre con el optimismo, empezar una etapa nueva, un desafío nuevo, estamos trayendo lo que nos parece que puede faltar, tal vez en algunos puestos no tengamos ojo por puesto, por decisión propia, pero la idea es, como dije recién, armarlo lo más rápido posible y que pueda funcionar el grupo táctico, lo más importante. ¿Vinieron los jugadores que pidió o quedó alguno en carpeta por allí? Sí, no han venido los jugadores que querían venir. ¿Usted pidió todos los refuerzos que llegaron, lo pidieron usted o alguno en conclusión? Es todo en consenso, todo en consenso. Hay una, se puede imaginar la lista de jugadores que hay, hay prioridades y después hay otras opciones y recatamos siempre, como dije recién, a los jugadores que aparte que nosotros queremos o querramos, quieran sumarse al club. Pero en el consulto, ¿en cuánto tiempo piensa usted? Que puede empezar a verse un aproximado, un boceto, un bosquejo de su edad. No, yo no quiero ser preso en mis palabras, ojalá sea lo más rápido posible, o sea, y que los resultados y más en este club son necesarios pronto, así que tratar de estar lo más apto posible en el menor cantidad de tiempo. ¿Hay un mediocampo muy poblado era la idea en un principio? Muy poblado, en qué sentido, mucho jugador de campo. Sí, es cierto, sí. Le pregunto por los amistosos que se vendrán, ¿qué buscará ahí? ¿Buscará ya empezar a pensar un equipo titular, o por lo menos empezar a mechar ahí entre jugadores que tal vez no tengan toda la consideración? Sí, rodaje, rodaje. Seguimos teniendo algunos problemitas en los físicos, en algunos jugadores hay que tener cuidado con eso y ir regulándolo. ¿Los equipos de ustedes se hacen de atrás para adelante, o busca más, un poco más de ofensiva? Sí, esa pregunta. ¿Vos cómo haces una casa? No, no soy arquitecto. Pero ¿cómo la haces? Pienso que de los cimientos. Sí, exactamente. Rafa, ¿cuál es el objetivo principal de ustedes aquí en adelante con San Martín, ya con 16 refuerzos que han llegado? ¿El objetivo principal cuál es? El objetivo principal es tratar de tener enseguida el funcionamiento necesario, un torneo que va a ser de resistencia, velocidad, y tratar de llegar a ser lo último con las posibilidades de lo que todos estamos buscando al venir a este club? Le consulto, profe, porque... ¿Vas a una pregunta usted de tren o más? No, bueno, acá preguntamos todo. Le quería preguntar, recién me decía que se está acostumbrando al calor de acá de Tomás. Le pregunto, ¿qué le dice el hincha en la calle? ¿Viste el libro que le dice este? Y San Martín le dice mucho, que el hincha es muy apasionado. Sí, eso lo sabía, pero no soy de saber mucho, así que no uso mucha gente. Profe, usted dijo que viniera lo que quisiera en muchos casos, seguramente, según las opciones. Bueno, pero, ¿está conforme, en definitiva, con eso? Sí, sí, estoy conforme. En respecto de los equipos, ¿cómo se van armando los equipos de la B Nacional? ¿Ve a algunos ya que se han reforzado mejor que otros? Hay equipos que tienen una mayor elevación económica y se han armado bien. Y hay otros equipos que siempre se arman lo último. Yo creo que hay algunos equipos, sobre todo, algunos de nuestras zonas que han mantenido mucho la base. Eso también es una ventaja. Yo creo que hubo mucho recambio. Va a seguir habiendo recambio en el Nacional B, en cuanto al mercado de pases. Pero todos los equipos parejos. Nacional B es parejo. Nacional B es el torneo más parejo del país. Y ninguna elevación te asegura nada. Entonces, ya quedó demostrado. Hay un montón de cosas que no vale la pena hablar y que hay que estar atento. Estar de ser un equipo duro, compacto y saber poder manejar todas las situaciones que están en un partido. En un partido, se supone muchos mini partidos, en donde a veces te toca estar bien, a veces te toca estar no tan bien y a veces de la otra forma. Entonces, hay que saber manejar todas esas situaciones. ¿Se están trabajando con los chicos de la Reserva, profe, para si lo tienen en cuenta también? La Reserva, no, son chicos que se han sumado al plantel, pero la Reserva no. No, no puedo hablar porque están de vacaciones. ¿Qué le pueden aportar los jugadores que han quedado de la temporada pasada a este nuevo plantel que se está armando? Y quedó Andrada, Inver y los demás están lesionando. Sí, pueden acomodar, pueden aportar desde la potencia que tienen los arranques de Brian y toda la experiencia que tiene Juan para jugar en el medio. Van a aportar y se van a acomodar a lo que uno pretende. Si viene el primer amistoso el domingo, ¿qué expectativas tenés para el amistoso? Que estén todo bien, la verdad es que estemos bien y que terminemos bien porque me fastidia cuando algún jugador tiene alguna molestia y lo tengo que perder, me fastidia mucho. Ah, bien, perfecto. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, la verdad que muy contento, feliz de poder estar acá. Creo que es una oportunidad única, agradecerle al club, a los dirigentes, a mi representante que se dio la posibilidad de estar acá y muy feliz. ¿En qué posición jugás? ¿Cómo te desempeñas en la cancha? Juego de lateral derecho, en Copa Argentina he jugado dos partidos de volante, así que me puedo hacer. ¿En qué momento crees que viene esta oportunidad en tu carrera y qué le puedes aportar a este San Martín? Sí, viene un buen momento, la verdad tengo muchas ganas de crecer, de poder triunfar. Vengo a un club grande, que es de primera división, pero bueno, por el momento toca estar acá, pero yo sé que de pronto va a subir arriba. Bueno, Axel, ¿qué te llevó a venir a San Martín a aceptar esta oferta? Sí, la verdad, el primer momento que mi representante me dijo, me dijo un sábado. Yo estaba muy ansioso ya que iría a estar acá, poder entrenar. Y la verdad que se llevó muy rápido y, bueno, agradezco también al representante que pudo traerme y muy feliz de estar acá. ¿Sabés de la pasión que tiene el hincha ciruján? Sí, sí, sí. Nos fuimos a hacer los estudios y hasta las médicas nos hablaban de fútbol. Nos tomamos un Uber, el del Uber también nos hablaba de fútbol. Donde íbamos nos hablaban de fútbol, nos pidan fotos, así que la verdad que sé que es un hinchado muy apasionado y que es un club muy grande. Vení de Juárez Barraca, conoces la categoría, ¿cómo crees que se va a dar este año en torneo? Y la categoría siempre es muy dura, siempre. Yo creo que es de los torneos más difíciles. Como siempre es muy duro y, bueno, pero yo creo que San Martín a nivel club está por encima de todos, así que creo que va a ser de la mejor manera. Axel, el plantel se renovó por completo. ¿Cómo fue tu adaptación? ¿Cómo te ha recibido el grupo? ¿Cómo está el grupo? Bien, bien, el grupo muy bien. La verdad que muy buena gente. Me recibieron de la mejor manera. Desde el momento que llegué, ya siempre una buena cara, se ve un ambiente muy positivo. Nada, yo creo que va a andar muy bien. En cuanto al tema de la competencia, el grupo, sabés que vas a tener mucha competencia, de impuestos, justamente. ¿Cómo te ves o cómo terminaste vos el torneo? ¿Cómo te sentís vos físicamente? Bien, bien, yo me siento muy bien. Sé que vengo bueno a competir, que no está difícil, hay grandes jugadores. Pero, como siempre, es una competencia sana. Yo vengo a aportar lo mío. A entrenar siempre al 100. Es un club que se merece ser 100% profesional. Y yo voy a estar siempre predispuesto. Y siempre sumando, siempre tirando para adelante del lugar que me toque. Estuviste, quedaste libre del Tigre y estuviste a nada de cara de fútbol. Contame, ¿cómo fue esa situación? Sí, bueno, estuve, bueno, hice las imperiones en Vélez, estuve de novena hasta sexta. Después de ahí pasé al Tigre y estuve ahí con el platel profesional, hice el bautismo, estuve muy cerquita. Después un cambio de técnico, me había subido Pedro otro día. Después un cambio de técnico y, bueno, me dieron la noticia de una contrato, me pegó muy duro. Fue en el momento que, bueno, dije que no quería jugar más, que me quería buscar un laburo y, bueno, no jugar más porque me había pegado muy duro. Pero, bueno, tuvo mi padre ahí que siempre me apoyó, me dijo que leí para adelante. Se dio la posibilidad de Real Pilar, que justo se había fundado ahí. Yo soy de Pilar, se había fundado a Real Pilar y, bueno, fui y, bueno, de ahí empecé a levantar la cabeza y leí para adelante. ¿Y te dijeron algo tus familiares sobre esta nueva oportunidad? Sí, sí, desde el momento que se lo dije. Mi viejo es muy contento, mi vieja. La verdad lloraba de la felicidad porque tampoco nunca me fui tan lejos así de dejarlos a ellos. Pero siempre, siempre el apoyo está y la verdad que muy contento de que yo estoy acá. Bueno, muchas gracias. Quería, bueno, que nos cuentes un poco cómo encontraste el plantel y qué sabe de este club, el que te incorpora al presente. Bueno, la verdad que uno viendo de afuera sabe que es un equipo grande, más hoy en día en la categoría, creo yo que es uno de los más grandes. Así que el plantel me recibió muy bien, muy contento porque todos, la verdad, que son buenos pibes, que es lo más importante para mí. Y que sean buenas personas. Así que contento y feliz por esta oportunidad. Venir de jugar en Uruguay, ¿cómo consideras que fue tu etapa y qué le podés aportar al equipo? Mi etapa en Uruguay considero que no fue tan buena como esperaba, pero al equipo le puedo aportar un poco de dinámica ahí en el medio campo, que es lo que siempre hago, correr, llegar al área. Así que en eso puedo aportarle al equipo. ¿Hablaste algo con el técnico también respecto de la idea que te pide? ¿Pudiste hablar algo con él? Sí, hablé, ni bien llegué. Me comentó un poco la idea que tenía conmigo y eso me dejó un poco más tranquilo para entenderlo y saber lo que quiere de mí. En estos inicios de campeonato los planteles se van amalgamando de a poco, empiezan a incorporarse muchos jugadores, también es tu caso. ¿Cómo ves que se va conformando el plantel? Sí, hoy somos como 15 refuerzos creo, ya llevamos. Somos bastante nuevos. Eso está bueno para ir conociéndonos todos juntos a la vez. Y nada, está bien. ¿Hablaste de lo que te pidió el técnico? Justamente vos, ¿qué le podés aportar y qué le podés dar a San Martín desde la parte práctica técnica? Sí, sí, hablé con él y le comenté. Pero él me dijo lo que quería y yo estaba de acuerdo y sentía que es lo que le podía aportar y lo que vine a hacer acá a San Martín. Doble 5, volante con dinámica, con llegada, ¿cómo te describís? Exacto, como vos lo decís, doble 5, con dinámica, llegada a las dos áreas. Esa siempre fue una de mis principales características, así que considero que eso es lo correcto. Venir de varias temporadas en Santa Marina, ¿qué significa volver a jugar en la categoría? Sí, la verdad que ya la conozco a la categoría, jugué varios partidos y eso es un plus porque sé más o menos los rivales que nos podemos enfrentar y a la hora de conocer los rivales está bueno para afrontar los partidos. Matías, estamos en vivo para TV Prensa Canal 10. Contame tu desempeño dentro de la cancha, ¿cómo te describes como jugador? Mi desempeño dentro de la cancha es, como comentaba recién, al lado del 5, tratando de incorporarme en el ataque y tratando de ayudar en defensa al equipo. En estos días en que se habla mucho de lo que logró la selección a nivel grupo y lo importante que es conformar un buen grupo, ¿cómo ves a San Martín con 16 nuevos refuerzos? Yo creo que eso se logra con un poco de tiempo. Hoy en día no vamos a hacer la selección en cuanto al grupo, pero seguro que con las personas que hay acá adentro vamos a lograr eso. ¿Cuál es el objetivo principal? Yo creo que ascender, no queda ninguna duda. Bueno, ¿algunas palabras para el hincha cirujan? Nada, agradecido porque he recibido algunos mensajes que por ahí no estaba tan acostumbrado y se siente, se siente lo que es San Martín, así que súper contento y ojalá que tengamos un gran año. Mucha suerte. Franco, ¿tu primera sensación es tras tu llegada a San Martín? Nada, agradecido con el cuerpo técnico y la inteligencia que se ha hecho un esfuerzo grande para que esté acá y bueno, sé que es un club que tiene aspiraciones grandes y contento de poder estar acá para San Martín. Bien, ¿cómo consideras que fue tu etapa en gimnasia en Mendoza? Llegaron lejos en la primera nacional y fuiste uno de los más queridos por el hincha. ¿Por qué la decisión de dejar gimnasia y elegir San Martín? Sí, hace muchos años estoy en gimnasia y bueno, también agradecido al club que me dio muchos años de trabajo. Cuando supe que estaba el interés de San Martín no había ni un segundo en venir, también tenía opciones variedad primera, pero bueno, creo que San Martín genera mucho conocimiento. Con su historia y con su gente, bueno, no dudé de venir. Franco, ¿dónde estuvo las tentaciones de venir a San Martín? ¿Qué sé yo, del lado profesional? Darle un salto profesional, detentó el tema de la categoría, el tema de la posibilidad de un ascenso, el grupo que se formó, el llamado al técnico, ¿por dónde vino? Sí, un poco de todo. San Martín claramente es el más grande de la categoría y bueno, un club muy profesional y trabaja a la par de primera. Eso creo que fue lo que me movió y bueno, también conozco un poco la historia de Iván, sé que es un gran técnico, muy profesional y bueno, planteé también muchas jerarquías y que me incliné más por eso. ¿Cómo ves que se va a dar la competencia entre tus rivales del mismo puesto para buscar ser titular? Sí, por ahí, hoy en día no pienso en eso, en la titularidad. Pienso en sumarme rápido al grupo, acoplarme a mis compañeros, tener una buena temporada para después tener un gran año y bueno, el que Iván elija seguramente va a ser que mejor está. ¿Qué le podés aportar a San Martín desde el juego? No, lo que vieron en gimnasia y lo que me pide Iván lo voy a tratar de hacer y brindarme al 100 para el equipo desde el lado que me toque, como dije recién. Si adentro de la cancha mucho mejor, pero si no, desde el lado que me toque empujar para llevar este club lo más alto. ¿Ya jugaste en Ciudadela? ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo pensás que va a ser la gente en el inicio del torneo? Sí, tuve la posibilidad de jugar tres veces acá en la Ciudadela, una sin gente por la pandemia, pero después la otra dos, una cancha llena y es una sensación increíble que estás toda la semana pensando en venir a esta cancha y poder disfrutar esos minutos que tenés antes de salir al estadio y ver toda la gente, todo el show que hacen, es increíble. Y hoy tenerlo de mi lado, disfrutarlo el triple. ¿Te comentó algo Brian Andrada sobre San Martín? Sí, estuve hablando con Brian, tengo una amistad con él y me dijo que ni dudé de venir, que es un club para jugar toda la vida. Bien, ¿el objetivo y qué mensaje le dejas a la gente de cara al futuro? La gente que se quede tranquila, que estamos trabajando al 100 y lo vamos a seguir haciendo para poder llevar a San Martín a lo más alto que todos queremos. Gracias.